Esto que es M No, mirá, Superbola, final Final, final, final Una de las mejores finales Una de las más entretenidas Pero no es el turno, hombre piso, eh Están juntos Era como vos decías Están juntos Con los martillitos y el longuito Estás en escándalo Ay, que cerca le pasó Hay que tirar el martillo Ay, mirá si le pegaba ahí al longuito Ay, me tiraron Me tiraron, me tiró A dos tiros El longuito Saltá Acordate, cuando te tiran cerca, saltá Bueno No me dejó hacer nada Qué justo Me tiró medio detrás Ah, eran los dos No, era el bocitrace y el longuito O sea, me tiraron Al lado Me estaban tirando Qué quilombo se había armado Volaban bolas en un momento insoportable No se podía Al lado Mira No hay No hay No hay No hay No hay